Siempre me pasó lo mismo. Mi familia se come los dulces que dejo en el refrigerador. Así que llegó el momento de hacerles una broma. Compré un molde para helado y decidí seguir una receta que vi en un tutorial. Pero en vez de echarle azúcar a la mezcla, le eché sal. No solo una, sino varias cucharadas. Obviamente estos helados van a saber muy mal. Y esa es la idea. Seguramente a partir de hoy todos van a comenzar a respetar y nadie va a comerse lo que se encuentre en la nevera. El molde viene para cuatro helados y casualmente ellos son cuatro. Los puse en el refri con la menor temperatura posible. Y unas horas después cuando llegó mi hermano, ya el helado estaba congelado. Cuando lo vio, no dudó en comérselo. Pero se llevó una sorpresa. ¿Qué tiene esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes que el oso? Eso te pasa porque te comes todo lo que dejo en la nevera. ¿Pero por qué? ¡Es horrible!